Agradecidos de que ustedes continúen con nosotros. Vamos a ver, señor director, este post de Martín, el empresario Martín de Jesús y el joven Joel Marino Vido, nos ofrecen su versión de los hechos con respecto al altercado que se produjo en Palmares Mall, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escucharlos, señor director. Vamos a escucharlos. Para que tú me expliques qué fue lo que pasó en una plaza aquí, con un empresario llamado Maitín Moto. Mi nombre es Joel Marino Vido. Mira, lo que pasó fue, nosotros estábamos en la fila, nosotros no estábamos hablando con él, ni nada. Había una chica, yo no sé quién es ella, como que se puso guapa y vaina, pero nada pasó, lo que estaba no era hablando y vaina. Y él como que se presionó, no sé qué fue lo que pasó, y agarró un objeto, el objeto, yo no sé con qué fue el que me dio. Yo no sé, entonces yo le quiero dejar saber a él que yo no estoy en problema, yo no vivo aquí, yo vengo aquí a disfrutar, yo no estoy en problema. Pero si él cometió un error, él tiene que resolver, ni que sea, yo no sé con qué, porque yo no le he hecho daño a él, porque él me actúa conmigo así. Y actúa de esa forma, una forma de brindar, brutal, de una forma mala. Entonces, yo quisiera que de una manera u otra, él no se te va a hablar, a diablo, a hablar, porque él me hizo esto, yo le hable más, hombre, cualquier cosa que me lo diga. Porque para mí yo no le hable más, yo nunca estaba hablando con él. Y los videos lo dicen, de la forma que él me dio, todos los videos lo dicen. Yo ni siquiera estaba hablando con él. Cuando él me dio, yo tenía la cara volteada. Ahora, si él me da de frente, si él me da de frente, él me dio de una forma pendeja. Porque darle a un hombre de una manera así es una manera pendeja. Yo quisiera que nos pongamos a diablo, a lo que sea, hablemos. Porque yo no vengo aquí a otro problema, yo vengo a gozar mi vida. La verdad, si ya sabes, yo me voy a querellar contra él. Yo me voy a querellar. Porque para que la justicia haga lo que tenga que hacer. Yo quiero que sepa que yo me voy a querellar contra él. Ok. El video hay. ¿Qué sucedió? No, yo simplemente lo que puedo decir es que yo pienso estar así, pienso que me voy a tomar la consideración. Es lo que yo puedo decir con la mente. Entonces, ese dinero ya está pagando. No sé por qué a toda esa manera. Yo no tengo que decir nada más. Yo no tengo que decir nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué agredió? No, no, pues ese señor no se habló. No, pues ese señor no se habló. Simplemente sí se está hablando con otras personas que están detrás de nosotros. O sea, yo no te voy a mostrar a esa persona y le pasaba a ellos. Yo no sé que esa señora le pasara. Le hago ser la que más problema que pase a ellos entonces. Pero la señora que habla con ese don es la que se pone en media rodona. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir nada más. Yo no tengo que decir nada más. Me lo digo. Me lo digo. Ustedes saben que Pedro decía. Yo le voy a decir para qué fue que Martín compró la brocha. Parece que Martín le dijo para qué fue que él compró la brocha. Pero no era una brocha, ¿no? Todavía no se sabe bien lo que es. Vamos a ver este otro video, señor director, de lo que dice mi hermano Martín de Jesús sobre esta situación. Martín, cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió ayer en el establecimiento de Palmares? Mira, Frank, lo que sucedió fue que después ellos salimos de aquí de trabajar y decidimos pasar por ahí a comprar alguna cosa que no hacían pagar. Y ya cuando íbamos a pagar, estábamos en fila y vinieron dos sujetos de atrás, como se puede ver en el video, que anda en las redes, y se colocan delante de mí. Yo ni siquiera, o sea, yo estaba hablando por teléfono o algo muy importante. Y no le preste mucha atención, porque eso no significa nada. O una parada un minuto más, o cinco minutos, o una persona que está teniendo una emergencia y quiera apagar. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero tocó algo que no debió de tocar, que fue mi esposa. La ofendió, escribiendo a una embarazada que estaba detrás, que en el video también se puede ver, cuando ellos están discutiendo. Y la ira me cegó, y tuve que reaccionar como un hombre que defiende a su familia, porque eso fue lo que hizo. Ofendió a mi esposa, le dijo palabras obscenas que no se pueden decir por aquí, y yo reaccioné. Lamentablemente, las cosas se dan en el momento. Tú sabes que quien me conoce a mí sabe que yo no soy una persona violenta, pero hay límites que no se deben de tocar. Y, lamentablemente, sucedió eso con ese joven, yo lo conozco. No sé quién es, pero él, cuando se vaya a tomar sus tragos, entiendo yo que, a lo mejor quisiera por eso, ofendió a todo el que estaba ahí. Y, imagínate, lamentablemente pasó lo que no debió de haber pasado. Mi hermano Pedro... Gracias.